A lo mejor que le hizo Chapacás es que migre, o que juegue en un equipo importante de otro país, que no vuelva a Peñarol, por el bien de él, ¿no? Avanza con la pelota de Lizari, ahí va por el sector derecho, se van dos a Duarte, va a levantar centro, toca hacia atrás, le pueden prender cartucho, le prenden cartucho, rebota la pelota y va al córner, tiro de esquina para Defensor Sporting, linda jugada, abrieron por el sector derecho, se dejó generosamente para que le pegue a la valiente, y rebotó la pelota y se va al córner, tiro de esquina para Defensor Sporting, ¡Se viene el tuerto, se viene! Vamos a ver si aprovechan el córner, linda jugada, le tenía que dar peón de Nelson Duarte, amigas, amigos, después el córner veremos y le damos paso al comentario a nuestro compañero, para mí es llegar peón de Nelson Duarte de primera, va a levantar el córner, ojito, espera también a Transvaliente, va a levantar el córner, hacen una jugada, una señalan a la jugada, está muy pasado, mirá, pasadito el hombre Defensor, está metido Anderson en medio, entre medio el golero, y el segundo palo, está pasado Freitas, va a levantar la pelota, el ojito, se mueve Anderson, levanta en centro, segundo palo, cabezazo, ¡GOL! 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 De Defensor Sporting, el Guille, el Guille por arriba, por la satea, el Guille, el Guille de los Santos, levantar un centro, a boca de jarra ahí, ahí, en la zona caliente, saltó como nueve, Guillermo de los Santos, perdón de apertura a la escoba, amigas, amigos, cuando no nos dejan ni respirar, comienza con un gol del vestuario, Defensor Sporting 1, ¡GOL! 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 Se puso en ventaja Defensor, aprovechó el córner de Nicolás Rodríguez, cuando había varios que se abrazaban, cuando había varios que estaban totalmente controlados por sus marcadores, hubo uno que zafó de la marca, hubo uno que se escapó, y el marcador de la luz se quiso matar se tiró al suelo cuando vio que terminó en gol esa jugada, quedó derrumbado quedó muy mal ¿por qué? porque sabía que era su marca apenas ve que cabecea agarra la cabeza mira al cielo y decir ¿cómo lo perdí? la verdad tal cual el número 16 Aníbal Hernández, perdió la marca lo anticipó de los Santos, cabeceó y está ganando la violeta 1 a 0 los de afuera no son de palo.com la radio del hincha somos Revolución Revolución 989.com Sector zurdo o sea que la pelota va a ir en el medio pierna zurda sector zurdo, va a levantar con la zurda por el sector zurdo va a levantar centro, esperan por el mediocampo también de los Santos, mirá solito mirá como lo cortina José de los Santos se cortina mutuamente levanta en centro el primer palo, pifía la pelota, va a Duarte, le pega el arco ¡Bol! 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 ¡Bolazo de Defensor Sporting! a este pibe no le puede dejar ni un cachito no le puede dejar ni un centímetro no le puede dejar ni una milésima porque se la manda a guardar la mandó de primera la pelota que le arrestaron malos hombres la luz y Anderson Duarte dijo aquí estoy yo no me puede marcar por la izquierda no me puede marcar por la derecha ya es por donde vino el gol por el centro y la pelota adentro Defensor 2 ¡La Luzero! no sabía la luz no había que descuidarlo lo marcaron en el primer tiempo pero se descuidaron y ahora apareció Anderson Duarte gol de campeón del mundo le decíamos es borde que mate de distancia desde la media luna le pegó la mandó a guardar lo que sabe hacer este jugador ya ha demostrado su talento ahora Defensor con un hombre de más 2 a 0 tiene todo para ganar el partido se le va a hacer mucho más llevadero el partido cuesta arriba para la luz lo puede empezar a padecer el encuentro Los de afuera no son de palo punto com y la radio del hincha Somos Revolución Revolución 98.9 punto com punto bar Con la pelota la recuperan el mediocampo ahí va el Tata González abre la pelota para el centro sacan y recuperan la vuelve a recuperar Valiente que está en todos lados como Drupi abren por el centro derecha para Pintado Pintado se la pone para Balboa se mete Balboa sale el arquero está Balboa puede estar puede estar puede estar puede estar y está y está y está y está y está y está gol 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 de Defensor de Porter un pase filtrado entró Balboa erudió el arquero una definición exquisita y la pelota se metió mansamente y el golpe de Nocau el golpe de Nocau ¿quién lo viene a dar? Balboa Defensor de Sporting la Lucero Chan 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 Balboa el autor del tercero Rafa y queda todo Defensor de Sporting en la cuestión de tiempo los espacios se multiplicaban se multiplicaban había más lugar para atacar ¿por qué? porque ya la luz no puede la luz con 10 hombres no puede dar frente a este defensor que literalmente sacó la pizarra ya le sale todo que pase de Juan de Dios pintado como lo habilitó a Balboa izquierda derecha izquierda derecha golpe de Nocau le contaron 10 a la luz ya no puede más anteriormente había notado que Anderson Duarte tiene más espacios por el mismo lado que el primer tiempo no podía hacer nada ahora puede hacer lo que quiere no pueden con él directamente no saben cómo marcarlo lo relojeaban el jugador de la luz para ver qué podía hacer porque sabía que estaba detrás una tambaesa más pendiente de Anderson Duarte descuidó a Balboa no pueden son demasiados violetas atacando mientras revisan el VAR pero esto no lo va a cambiar nadie defensor arriba 3 a 0 los de afuera no son de palo punto com y la radio del hincha somos revolución revolución 989 punto com punto bar no funding independence vamos a ver a la hora cumplen un sub normally ejmor la раза porque da todo icação exhaust ко ll dentro cog 의� siellä equivocal chica unlocking civil estamos ように Gracias.